lo que va a suceder de parte de la ONEMI. Mira, a ver, lo que se nos ha señalado de acuerdo a los informes meteorológicos de hoy día es que se mantiene la lluvia a partir de la madrugada de mañana miércoles hasta el jueves y viernes. Son tres días de temporal. Probablemente lo más fuerte va a ser el día jueves con, no sé, hasta 30, 40 milímetros el solo día del jueves. Para que tengan los televidentes alguna noción, todo este año ha llovido en la región metropolitana de Santiago 78 milímetros. Y el rango de lluvia de estos tres días va a ser entre 60 y 80. Es decir, va a llover en tres días lo que ha llovido el resto del año. Con lo cual, efectivamente, y producto también de la poca lluvia que hemos tenido y la poca preparación, el tema de las inundaciones de calle, el allegamiento a algunas canaletas, por ejemplo, en los hogares, son cosas que estamos previendo. Pero al igual que en Concepción, porque estaba escuchando la nota, lo que más nos preocupa es lo que puede ocurrir en la cordillera y en la precordillera, que tiene que ver con eventuales desprendimientos de roca y de tierra, producto que la isoterma, es decir, que es la línea bajo la cual va a llover, va a llegar a 3.000 metros, es decir, bastante alto en la cordillera. Eso significa que de los 3.000 metros para abajo va a estar lloviendo, de ahí para arriba nevando, y eso va a generar desprendimientos de roca y tierra que pueden generar aluviones. Ya tuvimos en el verano en el cajón del Maipo, también hemos tenido en otras ocasiones en Barnechea, y por supuesto el gran aluvión de la quebrada de Macul, que por lo menos, de acuerdo a la inspección que hicimos ayer, con la obra que se hizo por parte del MOP este año, no deberíamos tener ningún problema en esa zona. Pero el cajón del Maipo y Barnechea son las zonas más vulnerables desde el punto de vista de eventuales aluviones. Así que todo el sistema de protección está en alerta, los municipios, los servicios públicos y por supuesto también la gobernación. Oiga, gobernador, respecto a la isoterma cero, que es bien importante explicarle a la gente que la isoterma cero varía o fluctúa dependiendo de la temperatura que tengamos. Mientras más alta es la temperatura, más alta es la isoterma cero. Y tanto ayer como hoy día, el pronóstico de temperatura se ha quedado corto. Hemos tenido temperaturas más altas de lo que se ha pronosticado. Ayer creo que la máxima pronosticada era 14, entonces rozamos 17, si no me equivoco, y hoy día la máxima era de 16 o 17 y ya estamos en 18 grados. Podría suceder lo mismo para los próximos días y eso podría hacer que la isoterma cero esté más alta y eso a la u su vez podría generar más riesgo, ¿no, Cristian? Claro, de hecho Meteorología Chile lo ha dicho bastante bien y esos son los datos que nosotros tomamos para, y muy bien el gobernador, que era que con la idea cuando era intendente. Esos datos son muy importantes para la acción de los diferentes organismos en la mesa que tuvieron de trabajo hoy día. Entonces, a mayor temperatura en el valle, la isoterma cero mucho más arriba y bien lo explicaba el gobernador, hace que en zonas donde normalmente caen precipitaciones de nieve caiga agua y si tenemos una gran cantidad de agua caída en zonas donde cae nieve, va a generar este desprendimiento de agua con barro, llamado luviones, flujos de detrito o similares. Y esa es la principal preocupación. Y de hecho, los reportes, flachos, los reportes previos del CERNA-GEOMIN indican las zonas más vulnerables cuando ocurren y delimitan la zona en un mapeo rápido de cuáles van a seguir teniendo estas complejidades. Y si lo vamos a ver año a año, se siguen repitiendo los mismos lugares. El único lugar que he visto en la región metropolitana donde se han tomado medidas más de contingencia, más duras, ha sido la quebrada de Macula. Ahí, dada la gran catástrofe que ocurrió, se tomó una gran medida. Pero sí, también influye qué tan densamente poblado está. Eso es un factor fundamental para tomar las medidas. Y hoy día, yo creo, estoy completamente de acuerdo con lo que dice el gobernador, la zona del Cajón del Maipo, en su amplia comuna de San José, la zona de San Alfonso es una de las más vulnerables hoy día, y la zona de Barnechea principalmente por el tema de la conectividad. Pensemos, lo Barnechea desde La Rayana hacia arriba, o sea, literalmente camina hacia los centros de recreación. Ahora, hay un tema que hay mucha gente... Gobernador, dígame. Sí, no quería hacer un comentario respecto a lo que dice Eduardo. Dos cosas. Una, estoy de acuerdo respecto al tema de los caminos en Barnechea, pero ojo, hemos tenido también problemas con viviendas que hay en Barnechea, en la parte precordialiana, que también es complejo. Segundo, para que la gente tenga una idea de lo que hizo Terma 3000, el Cerro San Ramón, que es una de las cumbres que se ve rápidamente en el centro de Oriente de Santiago, tiene 3200 metros. O sea, quiere decir que casi hasta la cima del San Ramón va a llover, y de ahí para abajo se producen estos desprendimientos. Entonces, si se cumple esta isoterma cero de entre 2500 y 3000, es bastante alta. De hecho, hablando con autoridades de Aguas Andinas, por ejemplo, ellos ya están en alerta temprana también como Aguas Andinas, porque hemos tenido en el pasado, aparte de los aluviones, que pueden afectar vida humana o infraestructura, también el tema de la turbidad del río Maipo, que genera, oye, que genera como las plantas de tratamiento de agua, de generación de agua potable, tienen una tolerancia X al tema de la turbidad, arriba de cierta turbidad, ahí simplemente se corta el suministro y no se puede producir agua potable. Por eso es que se construyeron estas siete piscinas después de uno de los últimos grandes cortes de agua que tuvimos en el 2017, que fue una de las exigencias que le hicimos como entonces intendente, ahí sí que sí, a Aguas Andinas. Sobre eso mismo le quiero preguntar, gobernador. Hoy día escuché al delegado presidencial decir que Santiago era la única ciudad de Latinoamérica en que el agua no se iba a cortar con una situación como esta, porque teníamos estos estanques que nos proveían de agua de al menos 48 horas. ¿Usted está de acuerdo con él o estas plantas? Porque es primera vez que se ponen a prueba 100%, ¿no? Mira, a ver, yo creo que hay que tener mucho cuidado con aceleraciones tajantes. Efectivamente, estas plantas que nosotros exigimos a la empresa Aguas Andinas, producto del tema del cambio climático que estábamos viendo, que ya vino para quedarse, son siete de estas piscinas que equivalen a como 50 canchas de fútbol, para que tengan una idea de la magnitud con agua cruda, que va derechamente por tuberías, no pasa por el cauce del río Maipo, y va a la planta de tratamiento de las Vizcachas. Ahora, eso le da una autonomía a Santiago de 34 horas, desde que se corta el suministro. Ahora, quiero recordarle al delegado, que hace no muchos años tuvimos un corte de agua de hasta 70 horas. Entonces, ojo que tenemos más autonomía, pero no tenemos completa autonomía. Entonces, yo creo que en materia de cambio climático, uno siempre maneja probabilidades, probablemente nuestro geólogo que está ahí sabe, uno habla rangos, rangos de probabilidad, pero no puede hablar con ese tema. Entonces, vamos a ir anotando al tiro aquí, para que nos quede súper claro. Me ha cambiado, perdón. El gobernador y el delegado, ambos, han dicho que Santiago cuenta con estanques de agua. ¿Para qué? Para que en caso de que se corte el agua, ante un corte en la planta, ¿cierto? En la planta. Principalmente, si hay una turbidad principal en la zona del embalse, el yeso, ese no es el principal proveedor de agua para la región. Hay que cortar el agua, la planta tiene que dejar de producir. Tenemos 34 horas de suministro asegurado, ¿cierto? Estoy bien. Pero, ojo, porque el gobernador nos da un dato. La vez pasada tuvimos un corte de 70 horas. Entonces, ¿qué pasa si la turbidad es tal, es tal que el corte tiene que ser mayor a 34 horas? ¿Cómo abastecemos Santiago? Yo me acuerdo que los bidones de agua se dispararon los precios, no había, no había dónde comprar. O sea, la gente se volvió, se volcó a los supermercados, compró lo que había y después en los almacenes te cobraron lo que querían. Y además que va a quedar con cosas. Me decís, se va a cortar el agua, yo tengo niños chicos, parto, compro 25 bidones de agua, me aseguro. Y eso lo hace todo el mundo. Entonces, ahí tenemos un problema grande, gobernador. Pero déjame, déjame, yo creo que es bueno ponernos en todos los escenarios, pero también hay que ponerse en el escenario más probable. Sí. Este es un episodio climático que dura tres días. Lo tenemos dos semanas por delante de problemas de clima. Así que es muy probable que esta autonomía de 34 horas sea suficiente en el caso de que se corte el agua. Las plantas de agua andina pueden funcionar con cierto grado de turbidez. Hay un límite, por supuesto, y después tienen que parar y desparar. Pero yo te diría que con tres días de temporal, que no sabemos todavía la intensidad, aunque se presume que es de moderado alta, yo creo que no va a ser suficiente para poder dejar Santiago sin agua. Ahora, en el pasado, cuando no contábamos con esta piscina, nosotros establecimos, compramos como gobierno regional, en el entonces, unos estanques de agua de acumulación que ya están preestablecidos donde se instalan en caso de corte de agua. Espérenme un poquito. Pero, insisto, creo que es poco probable que ocurra en el corto plazo, aunque uno no lo puede descartar siempre 100%. Claro, yo digo que Dios lo escuche y el cole flecha saca el sordo. Vamos a la redacción y seguimos conversando con el gobernador de la región metropolitana. En el plan temporal le llueve sobre el mojado a la policía de investigaciones, lo destacaba Gustavo Manén, ahí en la redacción. Volvemos a establecer contacto con ellos a las 6 de la tarde, en una hora más. Entonces, gobernador, lo estamos viendo todo Chile en pantalla, no debiésemos con este evento sobrepasar el límite de lo que los estanques nos pueden dar. 34 horas de autonomía en caso de que tengamos deslizamiento de tierra, se ensucie el agua y las plantas deban parar. ¿Cuál es el otro factor que usted considera importante destacar? El viento, mañana viene viento y las últimas veces que hemos tenido viento hemos tenido también, por ejemplo, corte de suministro eléctrico. ¿Se ha conversado con la compañía respectiva? Ya se instruyó a las tres compañías, o sea, tanto Aguandina como Anel y CGE, de que tienen que hacer dos cosas que son importantes para este tipo de eventos climatológicos. Primero, reforzar las cuadrillas que tienen que ver con las cuadrillas que están en terreno para hacerse cargo de cualquier imponderable que pueda ocurrir. Y lo otro que es tan importante como lo anterior es reforzar los cuadros que tienen que ver con recibir los reclamos de la ciudadanía. Lo único peor que se te corte la luz es que se te corte la luz y tú llames y nadie te responda. Y creo que lamentablemente eso ocurrió en el pasado. Según lo que dijo el Ceremi de Energía hoy día en el Comité de la ONEMI, se ha reforzado hasta por ocho la capacidad de recibir reclamos en el caso de cualquier eventualidad producto de cortes por, ojo, no solamente viviendo, bueno, desganche de rama y eventualmente si se llega a socavar algún tipo de poste. Y eso es muy importante porque la empresa, oye, como ya el cambio climático llegó para quedarse, ya no pueden aducir, ya no pueden aducir como se llama, que esto no lo sabían. Claro. Ellos tienen que asumir de que el cambio climático vino y así como Agua Andina hizo inversiones adicionales con estas piscinas de acumulación de agua, ellos también tienen que hacer inversiones de tener estas cuadrillas precontratadas para casos de emergencia. Y no olvidarse que existe la ley de electrodependencia. La gente que es electrodependiente tiene que estar inscrita y la compañía tiene que asegurarle el suministro a partir de un generador u otro equipo para poder tener electricidad en caso de que tengamos un corte masivo en la región metropolitana. Hay, de hecho, un banner en la página al cual ustedes pueden escribir para que lo contacten rápidamente. Es muy rápido, según la propia compañía nos ha indicado, para que todo el mundo tenga electricidad en caso de corte. Eso es súper destacado. De hecho, gobernador, corríjame, bueno, hay un amigo que trabaja en la empresa de electricidad. Creo que cuando las mismas, estas compañías que nombró usted licitan a terceros para todo este tipo de cuadrillas, pueden reforzar desde regiones, desde zonas que no están siendo afectadas pueden reforzar estas cuadrillas. corríjame si eso aún sigue o no. ¿Eso funciona? ¿Eso es efectivo? Es efectivo. Ah, qué bueno. La empresa redirecciona todo su cuadrilla en función de la magnitud del evento. Siempre, por ejemplo, los vientos son iguales en la parte alta de la ciudad que en la parte de valle. Exacto. Y ahí van distribuyéndose. Y ahí van distribuyéndose.